Aún y cuando la oposición de la delegada de la aldea para realizar estos festejos patrios, bueno pues un grupo de personas que buscan la armonía e integración de los habitantes de esta comunidad, decidieron organizarse y preparar una serie de actividades para el domingo 15 de septiembre, con lo que es la parte de los festejos patrios en esta zona. Como usted recordará, la señora Mónica Chávez, que es la representante de la delegación en esta comunidad, pues ella decidió no realizar actividades para esta fecha. Lo suspendió sin tener el consentimiento de los habitantes de esta comunidad y tampoco sin recibir el visto bueno de las autoridades municipales para suspender todo esto que cada año se realizaba para recordar los hechos históricos del movimiento de independencia de 1810. Sin embargo, estas personas, un sector de la comunidad, atendiendo los protocolos para este tipo de actividades, sí decidieron organizar una serie de actividades para el domingo 15 de septiembre y para ello se invita a todos los aldeanos a participar en el desfile programado a las 10 de la mañana, donde participarán elementos de la policía militar, Cruz Roja, Protección Civil y Tránsito. A las 11 de la mañana habrá una carrera atlética de 3 kilómetros, al mediodía actividades para pequeños con carreras de costales, carretillas y también habrá brinca-brinca. Más tarde, pues habrá una función de box a las 3 de la tarde, otro habrá también lo que se menciona como toro mecánico y una quermés. A las 4 de la tarde, ballet folclórico a esa misma hora. A las 4 de la tarde será el desfile de charros, jinetes y payasos de rodeo. A las 6 de la tarde en el campo de béisbol habrá rodeo con la participación de la Asociación Estatal de Rodeo de Guanajuato y además este juego chusco del puerco encerado. A las 8 de la noche la presentación de la reina de las fiestas patrias, floreo de reata acompañado del mariachi. Y a las 9 de la noche habrá una participación de la banda Zafiro, arriba de la antorcha con el fuego simbólico de lo que es la libertad. Y más tarde, a las 11 de la noche, el tradicional grito de independencia. Esto es una actividad que este grupo de personas ha venido preparando a lo largo de los últimos días tras conocer esta postura de la delegada de la aldea. También se dio a conocer que para esta actividad se espera la participación de algunas autoridades municipales. Así es que si usted tiene oportunidad, si vive allí en la aldea o en zonas aledañas, no se le olvide que sí habrá actividad el 15 de septiembre en esta comunidad.